hola qué tal amigos espero que estén muy pero que muy bien muchas gracias por los comentarios que me dejáis agradeciéndome de los tutoriales aunque realmente las gracias se las se las doy yo a ustedes en el día de hoy vamos a hacer un tutorial muy pero que muy interesante es una revisión de un tutorial que hice hace ya mucho tiempo creando este efecto este estilo gta pero no estaba muy convencido quería encontrar una manera que se acercara mucho más y que fuese más fiel no al diseño original así de que no hablo más y vamos al tutorial hola amigos bueno ya estamos aquí en nuestro photoshop como vemos ya tengo una imagen que seleccionado no es una imagen muy grande que digamos esto lo comento más porque tal vez puedan afectar algunos valores en algún momento y también tengo aquí la imagen de fondo que voy a utilizar una imagen que descargue de internet tampoco tiene mucho misterio fondo de gta voy a empezar duplicando la capa fondo la capa donde está la modelo la voy a arrastrar la parte superior y también voy a hacer clic derecho primero voy a renombrar y voy a dar clic derecho y voy a convertirla en un objeto inteligente así como ya sabemos trabajaremos de una forma no destructiva más adelante vamos a separar la modelo del fondo para eso vamos a utilizar la herramienta pluma y vamos a seleccionar también la opción de trazado ok y simplemente vamos a recortar a la modelo no vamos a ser muy muy exhaustivo en el recorte no es la idea ok así es que comencemos bueno como ven el recorte que he hecho ha sido un recorte muy simple respetando simplemente el contorno de de la modelo bueno lo que vamos a hacer ahora simplemente con la pluma dar clic derecho y seleccionar la opción de hacerse de hacer selección y así mismo damos ok y ahora también agregamos una máscara de capa y simplemente es esto ok vamos a agrupar esta capa para empezar pulsando control más g y vamos a llamarla efecto y ahora sí ya podemos empezar a trabajar con nuestra capa que recuerden que es un objeto inteligente lo primero que voy a hacer es agregar un ajuste de sombra iluminaciones ok con esto lo que quiero conseguir es son unos tonos más planos unos colores también un poco más apagados una imagen un poco más lineal vamos a abrir para mostrar más opciones pulsando aquí en este cuadradito de aquí y podemos seguir modificando ajustando nuestra imagen ok ahora los blancos ya no son tan blancos ni las sombras son tan oscuras tampoco es todo un poco más planos cuando lo tengamos damos ok bueno el siguiente filtro que voy a utilizar es él recuerden que estamos trabajando con un objeto inteligente y siempre podemos acceder nuevamente al al ajuste que hayamos creado y voy a editarlo esto es una manera que me encanta trabajar y creo que todos deberíamos trabajar así bueno lo que decía voy a filtros y voy a usar el filtro de pintura al al óleo voy a usar unos niveles bajos realmente voy a desactivar las iluminaciones porque no creo no quiero esas pinceladas y voy a utilizar unos valores bajos como decía porque me he dado cuenta en muchos tutoriales que desaparecen muchos rasgos de de la modelo o el modelo que estemos utilizando y no y no lo veo muy adecuado de hecho me incluyo en el tutorial anterior creo que desaparecían mucho los rasgos bueno cuando el tengamos damos ok como ven valores muy bajos de 2 y 3 el lado el siguiente filtro que voy a utilizar es un enfoque un enfoque suavizado como decía quiero remarcar las facciones de de la cara y el cuerpo no y también pero también usaré unos valores que no sean muy agresivos quiero enfocar pero tampoco mucho más de la cuenta como esto ves voy a subir el radio a tope máximo creo que voy a cambiar estos valores de aquí voy a bajar los 50 y este voy a cambiar los voy a ponerlo en 10 mucho mejor y damos ok bueno vamos a seguir voy a agregar un filtro pero esta vez voy a agregar un filtro de desenfoque de superficie suena un poco contradictorio pero en este caso lo que quiero es este filtro de desenfoque de ayuda bastante a separar un poco los tonos de la piel pero aún mantenemos los rasgos con un radio de 20 y 10 bueno ahora sí vamos a ir a a la galería de filtros este era un filtro muy recurrente cuando hacíamos hacía este efecto cuando se hace este efecto en este caso voy a usar bordes acentuados quiero acentuar un poco más como me refería antes que se perdían muchos detalles voy a bajar la anchura de borde a 1 el brillo tampoco quiero mucho brillo pensemos que la mitad sería como 25 voy a darle 28 y el suavizado también en 1 ok muy bien ok ahora voy a utilizar un filtro en estilizar que será hallar bordes esto es para acentuar un poco más el contorno y de los detalles de la modelo pero como ha salido no nos interesa así es que vamos a al filtro y vamos a doble clic en este icono de aquí símbolo de aquí para abrir las opciones de fusión de este filtro ok y cambiamos el modo de fusión a multiplicar y bajamos la opacidad también un poco a 25 y genial perfecto ahora vamos a enfocar un poco más vamos a agregar un filtro de paso alto con unos valores de píxeles bajos también de radio de 2 píxeles voy a dar ok y también vamos a entrar en las opciones de fusión del filtro dando doble clic aquí en este símbolo de aquí y vamos a también a cambiar la opción de fusión y vamos a poner en superponer y esto sería todo ok muy bien vamos a usar algún algún ajuste ahora para continuar voy a usar un ajuste de brillo y contraste vamos a crear una máscara de recorte dando clic en este icono de aquí símbolo de aquí y voy a ajustar un poco a subir un poco el brillo y mucho mejor y también voy a ajustar el negro voy a usar un ajuste de niveles y voy a quitar un poco de negro aquí en este tirador de aquí voy a moverlo hacia la derecha y algo así estaría bien ok bueno tal vez ahora tengamos voy a crear quiero crear ahora el rasgo tal vez más distintivo de este tipo de ilustraciones o diseños que son las líneas que lleva la modelo alrededor del modelo voy a primero a crear una nueva capa y también voy a configurar el pincel antes que nada voy a seleccionar un pincel con la dureza al cien por cien ok y el tamaño un tamaño pequeño me he dado cuenta que los los nuevos diseños de gta de gta 5 las líneas son mucho más delgadas no como en san andreas que eran unas líneas mucho más gruesas bueno vamos a seleccionar la herramienta pluma y la opción de trazado y vamos a empezar creando algunas líneas vamos a empezar por el rostro de la modelo ok vamos a empezar por aquí siempre siguiendo el contorno ok hasta ahí está bien vamos a ajustar aquí bueno y como ya habíamos configurado anteriormente el pincel ok vamos a crear contornear trazado dando clic derecho ok y vamos a seleccionar el pincel porque es lo que hemos configurado anteriormente con un color negro también ok esto que no se nos salte y aplicamos ok y ahora simplemente volvemos a hacer clic derecho y eliminar trazado bueno en algunas ocasiones no queremos que el final de las líneas sean tan 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 duras y simplemente con un pincel suave con la goma de borrar con la goma de borrar y un pincel suave suavizamos estos bordes bueno esto básicamente sería todo antes que antes de empezar voy a voy a renombrar la capa para poder pintar el resto de líneas en todo el cuerpo y básicamente esta es la técnica que usaré en algún momento puede que use la presión de pincel sobre todo en el pelo bueno vamos a comenzar y 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 bueno una vez hayamos terminado con las líneas principales voy a seguir creando algunas líneas más como algunas líneas de refuerzo voy a pero voy a bajar el el tamaño del pincel voy a poner dos píxeles antes tres y ahora dos y voy a pintar algunas líneas en la ropa de momento para empezar ok para estas líneas voy a usar la presión de pincel y seguiré y 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 Quiero pintar unos destellos en los ojos, voy a hacerle un pincel color blanco, ok, voy a pintar unos pequeños puntos aquí, perfecto, y también voy a pintar algunas líneas en la zona de la nariz y los labios, para esto también voy a utilizar la herramienta pluma, voy a hacer una muestra de aquí, de un color marrón de aquí del pelo mismo, y con la herramienta pluma voy a crear algunas líneas de contorno en la nariz y los labios, aquí tenía el pincel configurado como estaba anteriormente para los ojos, voy a reducir el tamaño, simplemente vuelvo a aplicar contorno en el trazado. Como decía anteriormente tal vez este sea el proceso más tedioso, crear estas líneas, pero merece la pena porque es el rasgo característico de estos diseños. Voy a crear algunas líneas también en los labios, voy a coger una muestra de aquí, y Y perfecto. Tal vez otra cosa que quiera hacer será agregarle un poco de brillo a los labios para remarcarlos un poco más en las zonas de las iluminaciones. Voy a crear una nueva capa y con un pincel de color blanco voy a seguir así como las líneas de los labios. Así, hace falta ser muy preciso. Ok, voy a doble clic para abrir el estilo de capa y en las opciones de fusión de aquí abajo voy a arrastrar el negro hacia la derecha y voy ahora voy a pulsar la tecla alt para dividir este tirador de aquí y fusionar mejor. Mucho mejor. Bueno, algo que también he querido hacer es igualar el color de la modelo con el fondo. Y para eso voy a utilizar esta vez un filtro de Neural Filters. Voy a seleccionar la capa de la modelo y vamos a ir a filtro y en filtro voy a seleccionar Neural Filters. Y en Neural Filters voy a seleccionar armonización. Es un ajuste muy, muy interesante. Aquí nos pide que le seleccionemos la capa de referencia. Voy a seleccionar el background, el fondo. Y Neural Filters hace el resto. Simplemente lo que nos quedaría ajustar un poco más aquí a nuestro gusto. Y ya para terminar en las opciones de salida seleccionamos filtro inteligente para que se aplique a nuestra capa. Ok. No sé por qué me da este problema, que cuando está pequeña la imagen no se elimina los demás filtros, pero cuando aplico el Neural Filters. Bueno, voy a seleccionar todas las capas estas y ahora voy a convertirlas en un objeto inteligente. Así ya no me da ningún problema. Ok. Y quiero agregar un efecto final, pero antes voy a agregar un poco de intensidad, a disminuir, perdón, la intensidad. Creo que quedó muy fuerte. Como ven, un ajuste de intensidad. Mucho mejor. Bueno, voy a seleccionar la capa y voy a ir a la galería de filtros nuevamente. Voy a agregar un efecto final. Y en artístico, en la carpeta de artístico, vamos a seleccionar cuarteado. Y con este efecto lo que quiero es crear como unas pinceladas que tienen este tipo de diseño en las sombras y en las iluminaciones. No quiero que el borde sea tan perfecto. Quiero que sea así, bien duro. El número de niveles son las distintas capas de color que va muestreando este efecto. Más o menos así. Ajusta como mejor te convenga, porque cada imagen es distinta, ¿no? Y entonces puede funcionar de distintas maneras. Bueno, cuando ganamos, damos OK. Y como hicimos anteriormente, vamos a ir a las opciones de fusión del filtro, dando doble clic. Y vamos a cambiar el modo de fusión a superponer y también voy a bajar la opacidad a un 20%. Y ahora vemos como si ya aparecesan esas pinceladas, ¿no? Y separa un poco también los colores. Este efecto ahora está mucho, mucho más logrado. Bueno, voy a pulsar control mayúscula más AL más E para unir todas las capas visibles. Voy a convertirlo también en un objeto inteligente esta capa antes. Y ahora sí, voy a ir al filtro de Camera Raw. Antes selecciono la capa. Y lo único que quiero es añadir detalle. Por eso voy a ir a las opciones de detalle y el enfoque lo voy a subir. Un poco. Simplemente voy a hacer esto. Bueno, realmente ya nos ha quedado un efecto magnífico. Una opción extra que podemos hacer es crear el texto. Crear un texto de estilo GTA, ¿no? Hay una fuente, creo que se llama PriceDown. Te voy a dejar el link en la descripción. Es una fuente gratuita. Y simplemente escribimos el texto que queramos. Voy a ponerle el nombre del canal. Muy grande. Ajustamos por aquí un poco. Bueno, para crear el efecto de texto. Simplemente damos doble clic en la capa de texto. Para abrir el estilo de capa. Y le ponemos un trazo exterior. Vamos a aumentar. Por ahí puede estar bien. También podemos crear una nueva capa. Voy a crear una nueva capa. Voy a hacer doble clic en la capa del texto para seleccionar. Y en selección modificar voy a contraer el borde de dos píxeles. Y con Alt suprimir voy a rellenar de blanco. Que es el color frontal que tengo ahora. Aunque no es relativo. No es influyente ahora mismo. No es relevante. Y voy a hacer doble clic en esta capa. He arrastrado arriba del todo. No sé por qué la puse debajo. Y voy a seleccionar el filtro de sombra interior. Simplemente voy a hacer aumentar la opacidad. Y cambiar el ángulo de luz hacia la izquierda. Y bueno, básicamente esto sería todo. Bueno, amigas, amigos. Esto ya es otro resultado. Realmente estoy mucho más satisfecho. Hablando de un tutorial. Una versión anterior que hice de este efecto. Este se acerca muchísimo. Yo realmente llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto. Porque no estaba muy convencido de aquel resultado. Pero realmente ahora sí. Es maravilloso. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, amigos. Chau, chau. Gracias por ver el video.